Qué placer tener a Carlos Fara en línea. Carlos, querido, ¿cómo va, amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien, muy bien. Vos sabés que hay varios temas que quiero hablar con vos. A ver, explícame un poco esto del viaje del presidente, el presidente de la libertad, el presidente del alineamiento con las grandes potencias, que llega a Estados Unidos, llega a la ONU, y, bueno, se baja directamente de un acuerdo a futuro que estaba suscripto por casi todos, y ahí queda alineado a lo más impresentable del planeta. ¿Qué es esto? Mira, primero, como era de suponer, el presidente utilizando un foro internacional, pensando en su liderazgo global, ¿no? Independientemente de las cuestiones de la política argentina. Claro, digamos, en esta situación en la cual él se plantea ser disruptivo desde todo punto de vista, termina entrando en estas situaciones en donde, digamos, acusa a las Naciones Unidas de ser como un foro socialista. Bueno, en realidad, digamos, es el voto de los 193 países que componen. Eso no tiene, digamos, no son temas de opinión pública, te podrás imaginar, digo, no tiene, las preocupaciones de la gente pasan por otro lado, y precisamente como pasan por otro lado, ver al presidente en un foro internacional haciendo definiciones que no tienen nada que ver con el cotidiano de la Argentina, y encima sacándolo de una agenda global, digamos, que eso puede llegar a tener consecuencias en otros aspectos, lo muestra desintonizado, desenfocado de la realidad local, ¿no? Sí, totalmente desenfocado de lo que nos está pasando a nosotros, pero digo, antes de pasar a lo que nos está pasando a nosotros, digo, ¿esto tiene consecuencias globales? O sea, ¿desalinearse así tiene un costo? Mira, primero te vuelve imprevisible, lo cual, digamos, para cualquiera que esté pensando en la Argentina como un lugar seguro para sus inversiones, no hace más que incrementar los interrogantes. Ya per se, la Argentina no es muy confiable por su historia, mucho más si vos encima le empezás a agregar este tipo de cuestiones, digo, porque, por ejemplo, en el medio de ese pacto del futuro hay cuestiones que tienen que ver con el cambio climático y lo medioambiental. Y vos, para exportar a ciertos mercados en el mundo muy exigentes como el mercado europeo necesitas ciertas normas medioambientales, eso lo estamos viendo cotidianamente, con lo cual, digamos, no venir a enterrar el dinero a la Argentina para no saber, digamos, si hay algo que se, de alguna manera, se desconecta con el mundo y ni hablar si alguna de las posiciones extremas después mañana gana otro partido y las pueda cambiar, entonces, obviamente, perdés con geabilidad. Dios mío. Bueno, y yendo al ámbito local, dos temas importantes. Por un lado, el gobierno, en toda su campaña, en mi ley, habló sobre la lucha contra la casta, bueno, ya lo sabemos bien. Una de esas luchas era el gremialismo casta. ¿No? Se avanzó en un proyecto para terminar con las reelecciones indefinidas, para sacar los aportes voluntarios que no son voluntarios, bueno, en definitiva, varios temas claves que tienen que ver con la caja sindical. Avanza la libertad en este punto, la libertad avanza, y horas antes del tratamiento baja este tema. O sea, que perdieron, ganó la casta. ¿Qué pasó? ¿Cómo se define esto? Sí, eso es una buena pregunta. A ver, el problema del gobierno es subirle demasiado el volumen a algunas cuestiones que efectivamente hay que cambiar, pero que después por ahí no tiene poder para hacerlo y tiene que terminar negociando. ¿No? Digo, pasó con la ley base hacia el paquete fiscal, digo, precisamente porque moderó sus expectativas iniciales que se habían, en la práctica lo vimos, se habían caído en febrero con la ley ómnibus que no pudo avanzar, entonces, digamos, recurrió el pragmatismo y se moderó. El problema, de vuelta, digo, es cuánto poder tenés para hacer algunas cuestiones, ¿no? Digamos, ¿para qué hablar de más si después hay algunas cosas que después efectivamente no las podés cumplir? Entonces, me parece que el gobierno le preocupa en ese sentido. Uno, son las demandas sindicales salariales, digo, porque básicamente dice que el gobierno prácticamente le ha dicho al mundo empresarial no aumentan más los impuestos porque eso puede generar inflación, por eso, digamos, planchó los sueldos estatales y eso, digamos, puede ir de la mano de conflictos sindicales. ¿Qué negocian en el medio? Entendemos que la CGT, digamos, es obviamente, ok, yo puedo llegar a moderar algunas cuestiones, pero ¿qué me das a cambio? Me parece que en ese tipo de negociaciones ha entrado el gobierno, no, digo, negociar con la casta, lo que el gobierno llama la casta, digamos, de a ratos es imprescindible. Pero entonces negocian con la casta, ¿viste? No es que las combatimos, no es que vamos a un campo de batalla con la casta, sino que nos educamos con la casta y vemos qué onda. Totalmente, totalmente así, bueno, era, digamos, era la convivencia con lo existente, ¿no? Digo, teniendo en cuenta la debilidad política que tiene el gobierno desde el origen y que seguramente será una situación así por muy bien que le vaya en la elección del año que viene, lo vamos a ver así los cuatro años de mandato. Por muy, me quiero con esta frase, por muy bien que le vaya en la selección del año que viene, ¿pinta como que le va a ir muy bien en la selección del año que viene? Bueno, a ver, te puede, vamos a ponerlo así, te puede ir muy bien o te puede ir bastante bien, te puede ir mal o te puede ir más o menos, digamos que no, no hiciste un mal gol, pero digo, tampoco es fantástico. Vamos a decir, viste que las elecciones muchas veces se definen no tanto por lo bien que te esté yendo en el gobierno, no exclusivamente, sino que también hay que depender de cuáles son las alternativas, ¿no? Y entonces, viste que muchas veces las elecciones en el mundo contemporáneo, lo estamos viendo en todos lados, se definen porque la gente termina votando al menos malo. Y en este sentido, bueno, podría ser que entre el gobierno y el kirchnerismo, si esas son las dos grandes opciones, termine la gente, digamos, mucha gente votando al gobierno, no porque le fascine, sino porque considere que, bueno, que es peor darle alguna chance futura al kirchnerismo. Eso por un lado. El problema, como siempre, es si aparece alguna otra opción más moderada que diga, bueno, mira, no es que me parece mal lo que esté haciendo, no me parecen mal los objetivos, pero vamos a mandarle un mensaje de moderación y ahí, obviamente, tienen oportunidad de algunas otras vertientes que, por ahora, no están muy a la vista, digo, pero que falta un siglo, ¿no?, para la presentación de listas, ¿no? Mientras tanto, en el Congreso, vos sabés que el gobierno se ha comido varios cachetazos últimamente y ahora empieza a tratar el tema de las líneas. ¿Va a comerse otro cachetazo por relación a la privatización? ¿O puede llegar a avanzar eso? Mira, me da la impresión, viste que ya, recordemos que ya se había propuesto dentro de la ley base y finalmente se cayó. Puede ser otro cachetazo por, digamos, porque no avance en diputados, pero también es cierto que después tiene que pasar por el Senado, ahí está claro que es más difícil, ¿no? Entonces, desde ese lado te diría que va a ser complicado avanzar con esa ley algunos porque se oponen ideológicamente a cualquier tipo de cambio y otros porque dicen bueno, fijémonos si hay alternativas digamos a la habilitación de la privatización. recordando que Aerolíneas en los últimos 35 años ya la privatizamos dos veces y las dos veces tuvo que volver al poder del Estado, ¿no? Entonces, digo, viste que lamentablemente las cosas mal hechas los costos los terminás pagando. Sí, como YPF, ¿no? Claro, totalmente. Y después tienen que pagar los costos, todavía estamos pagando lo mal que se estatizó la vez pasada, o sea. Sí, totalmente así, totalmente así y es un tema que además es muy complicado porque es mucha plata que Argentina no tiene y, digamos, además pagar platos rotos digamos por decisiones ajenas, ¿no? Es absurdo. Total. Carlos, querido, como siempre, qué placer tenerte. Igualmente para mí, que tengas lindo día. Gracias, igualmente. El gran Carlos Fara, gran analista político.